Oye, a ver, ¿qué es lo que dicen los expresidentes de México sobre la nueva presidenta? Pues bueno, hasta ahora solo se han manifestado dos. Felipe Calderón dijo que espera que Claudia Sheinbaum sea una auténtica jefa de Estado y no solo una lideresa de facción. Señaló que confía en que gobierne para todos y comience una nueva etapa de reconciliación y reconstrucción de instituciones. Pidió además que fortalezca el Estado democrático y de derecho en México. También hizo lo propio Enrique Peña. Él también le desea éxito a Claudia Sheinbaum, en la que dijo es una elevada responsabilidad en favor del país.